Música Preparación para un gran acontecimiento Es tiempo de adviento, época de expectativa y alegría Preparémonos para un gran acontecimiento, para la venida del Mesías Hay gran contento en estos días, se nota un cambio en el ambiente Los pájaros cantan bellas melodías, el sol está más resplandeciendo Las flores son mecidas por el viento, exhalan perfume en cantidad Se visten de gala en el adviento, se preparan para la Navidad Celebramos el nacimiento del Señor Jesús, Hijo de Dios y de María Quien nos redimió para que lleguemos todos a su Padre Dios Recibámosle con alegría Preparemos entonces desde ya una morada a nuestro Salvador Jesús quiere ese precioso lugar que es nuestro corazón Recibámosle en esta noche de paz y de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!